www.radio.com www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora Oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles Bienvenidos a nuestro programa Vida, Sacramentos y Sociedad Hoy, con el gusto de saludarles Esperando que se encuentren muy bien todos Gracias por recibirnos Y como ya lo había anunciado, pues ahora damos inicio al sacramento de la penitencia Solamente una deuda con la que quedé en el programa pasado sobre una pregunta que me hacía una persona respecto a la Eucaristía Si la exposición del Santísimo Sacramento Es válida por televisión Y ya algo respondía yo Que cuando nosotros utilizamos los medios de comunicación Serán actos válidos siempre y cuando Los ancianos Que están impedidos en sus casas Lo único que no es válido es la confesión Ni por televisión, ni por teléfono La confesión, el sacramento de la penitencia No es válida por teléfono, por ningún medio electrónico En cambio, cuando vamos a suponer que el Papa está celebrando una Santa Misa desde Roma O está aquí en México, en otra ciudad distinta de nuestra ciudad Y nos enlazamos Se puede decir que aunque estamos a distancia Podemos recibir las gracias Que surgen como fruto de aquella celebración Claro que sí podemos recibirlas Claro, con todas las condiciones necesarias Para nuestra participación fructosa Activa En cuanto a que estamos conectados Estamos participando con mucho respeto Aunque no estamos en el recinto, en el lugar ¿Verdad? Y así, las gracias que Cristo quiere derramar Sobre todos aquellos que se hacen presentes A través de aquel medio Son accesibles En cambio, cuando se trata de una repetición De un programa que sucedió, pero se repitió Ya ahí no tiene más que un efecto doctrinal Un acto piadoso Que podemos nosotros hacer desde nuestras casas Y por tanto, pues no tendrá el efecto propio actual ¿Verdad? Es una repetición Y solamente estamos concentrados Estamos haciendo oración Como si estuviésemos de cualquier manera Aún sin ver aquel medio electrónico Estamos concentrados en el Señor Y haciendo oración ¿Verdad? Bueno, y entonces Ahí lo importante es Que el orar y adorar a Cristo Nuestro Señor Lo básico es hacerlo en espíritu y en verdad Y así Por tanto Adorar a Cristo Nuestro Señor Eso es lo más importante Que lo adoramos Aún pues No lo tenemos enfrente Físicamente Como cuando estamos en un templo Ahí está Él Y lo estamos adorando Cuando estamos viendo una televisión O algún celular O algún medio Aquel medio Nos está sirviendo Para adorar a Cristo En nuestro interior ¿Verdad? Ese amor que le manifestamos Esa adoración Se la estamos haciendo Como si estuviéramos presentes allá En el lugar en el cual Él se encuentra expuesto ¿Ven? Entonces ahí la importancia que tiene Que más que nada Las disposiciones de cada persona Del fiel Que está orando Sean disposiciones propias Que son aceptadas por Cristo Bien Igual La bendición Urbe ed urbi Que me preguntan ahora Tiene ese mismo efecto ¿Verdad? Recordemos que el Papa Da una bendición Que se llama así Urbe ed urbi En latín Es A este A todo el mundo Es una Una bendición Que se da A todo el mundo ¿Verdad? A todas las ciudades Una bendición universal Y así Esa bendición Exactamente Tiene un efecto Universal Es exactamente Lo mismo O sea Nosotros Incluso No estamos viendo Ni siquiera Viendo en un medio En un medio Electrónico Pero sabemos Que el Papa Está bendiciéndonos A todos en ese momento Bueno Bueno pues Tiene un efecto Efectivamente Universal Y a todos Nos llega la bendición ¿Por qué? Porque No importan los medios Por los cuales Recibamos la noticia Pero Dios Hace posible Que A distancia De todas maneras A grandes distancias Todos estemos recibiendo Una bendición Aunque no estemos Ahí presentes Con el Papa Cerquita de él O en el Vaticano O en la En la plaza De San Pedro O en la En la basílica De San Pedro Todos estamos recibiendo Esa bendición Udbe edorbi ¿Verdad? En la ciudad Y para todas Las De Roma Para todos Los pueblos Para todas las ciudades Para todos Y donde quiera Que se encuentre Bueno Este era un excursus Una cosa Que tenía deuda De contestarlo Porque la vez pasada Por la prisa De alguna manera Ahí se nos fue el tiempo Hoy pues Damos inicio Al sacramento De la penitencia Uno de los sacramentos Más Más Importantes O de mucha pastoral En la iglesia No olvidar nosotros Que Cuando Nuestro Señor Nos ha creado Pues Fuimos Fimos creados Desde un principio Con la bondad Con la semejanza A Dios Sin embargo Vino el pecado Y el pecado Produjo Entonces Una dificultad Grave Profunda En la naturaleza Humana Que Nosotros la conocemos Como la concupiscencia O la inclinación Al pecado De modo que Quedamos propensos Siempre Siempre al pecado Una vez que vamos creciendo Superamos la infancia Llegamos al suficiente Uso de razón Entonces Viene en nosotros La experiencia De la inclinación Al pecado Viene en nosotros Aún desde pequeños Pecados Como puede ser La envidia La avaricia Puede ser La luguria La pereza La soberbia El orgullo Cualquier clase de pecado Nos acecha Desde un principio Desde que somos pequeños En una forma Más acentuada Unos En una forma Menos Menos Frecuente Otros Pero En conforme Vamos creciendo Y desarrollando Nuestra inteligencia Y nuestras capacidades Inteligentes Y volitivas Nos vamos dando cuenta Y vamos experimentando La posibilidad Del pecado La posibilidad De apartarnos De Dios De su caridad De su amor Y de sus santos Mandamientos Y así esto nos hace Por tanto Conscientes Que somos Desgraciadamente Pues somos Capaces de pecar Ante nosotros Está la posibilidad De pecar De apartarnos De Dios Y esto Entonces Una experiencia Que nosotros Entonces Conocemos Y que Dentro de la historia De la salvación Vemos como Cristo Nuestro Señor Precisamente Para eso Vino Para liberarnos Del pecado Para restaurarnos Para levantarnos Del pecado Porque si el pecado Nos había apartado De Dios Y por tanto De la salvación Era necesario Que el Hijo de Dios Se hiciera hombre Padeciera por nosotros Padeciera por nosotros En la cruz Muriera Resucitara al tercer día Para darnos Nueva vida Y así Renovar En nosotros Renovar En nosotros La vida O devolvernos La vida Aquel soplo De vida Que Dios Que Dios Le dio Al hombre Que desgraciadamente Por el pecado mortal Se pierde Que es la gracia Santificante Pues esa gracia Santificante Viene Viene Recuperarse Por las Gracias Que brotan Del sacrificio De Cristo De su entrega Total en la cruz Por lo cual Se nos perdonan Los pecados De manera entonces Que la aplicación De estas gracias Redentoras De Cristo Que se aplican Especialmente Para el perdón Del pecado En el bautismo También En el sacramento De la penitencia En el bautismo Por primera vez Para el hombre Pecador Ya sea adulto O infante Que ha nacido Con el pecado Original Y así El hombre Pecador Que superado Los siete años Que ya tiene Uso de razón Y es Es capaz De pecar Por tanto Cristo Nuestro Señor Instituyó Aparte del bautismo Que perdona Los pecados Antes del bautismo Instituyó El sacramento De la penitencia O de la reconciliación Para el perdón De los pecados Después del bautismo Cometidos Después del bautismo Y ya Con uso suficiente De razón Y así Tenemos entonces Este acto De gran misericordia De parte De nuestro Señor Jesucristo De nuestro buen Pastor Que Preocupado Y asistiendo A las almas A todos A quienes Nos ha redimido Y sabiendo Que no Iba a ser posible Para nosotros Permanecer Siempre En santidad Y en ecuanimidad Una vez bautizados Sabiendo Él Que tendríamos Siempre La tendencia Y permanecía La tendencia A pecar Y que por lo tanto Necesitábamos Ser asistidos Con una gracia especial Para remitirnos El pecado Los pecados Que fuéramos cometiendo Por tranquilidad Humana Y en una gran Comprensión Y una gran Paciencia Y misericordia De pastor Entonces Instituyó Este sacramento Ahí en la sagrada Escritura Lo tenemos Expresado En algunos textos Recordemos Que la Conformación De la Revelación Acerca de los Sacramentos Instituidos por Jesucristo Pues tiene Todo un estudio Teológico De hecho Hay discusiones Muy fuertes Con Las otras Iglesias Separadas De la iglesia Católica Donde discuten Que este Sacramento No es Que este Sacramento Si Se discuten La existencia De sacramentos O la institución Hecha por Cristo Aquí en nosotros En la iglesia Quedó bien definido Desde un principio Pero poco a poco De todas maneras Los concilios Fueron Aclarando Dificultades O Las pruebas Teológicas Basadas En la sagrada Escritura Y en la tradición De la iglesia Para Declarar Definitivamente Y sin discusión Los siete Sacramentos Como fue el Concilio de Trento No quiere decir Que hasta ese Entonces Ya fue Digo En ese momento Se reconoció La institución Por nuestro Señor Jesucristo Y la Aclaración De ser siete Entre ellos Entonces Estaba El sacramento De la penitencia Y en los textos Donde encontramos Expresado Es cuando Él dice A sus apóstoles A quienes Perdonen los Pecados Les quedarán Perdonados Y a quienes No se los Perdonen Les quedarán Sin perdonar Y ahí Da pues Nuestro Señor Jesucristo En los Evangelios Da Claramente Su institución La institución Del sacramento De la penitencia Se dirige Con autoridad A los apóstoles Confiriéndoles Entonces La capacidad La potestad De remitir El pecado Cuando venga El Espíritu Santo Quedarán ellos Confirmados En esta potestad Y a partir De ahí Entonces Siempre que ellos Realicen Este sacramento Se aplicará La remisión Del pecado Verdadera Absolutamente Cierta De el perdón De los pecados Bien Entonces Para ello La iglesia Con el tiempo Aclarándose Las cosas Cada vez mejor Por la luz Del Espíritu Santo Se entendió Desde un principio Que los ministros De la Penitencia Serían Son Los sacerdotes Los sacerdotes Los ministros Ordenados Con ordenación Presbiteral Quienes Pueden Remitir El pecado Y así Con el tiempo Igual También vamos a Comentar Enseguida Se requirió También Por la importancia Y la delicadeza De este sacramento También se requirió Las licencias Ministeriales Por parte De la iglesia De modo De modo Que no bastaría Solamente Ser sacerdote Lo cual Da la capacidad Para la remisión De los pecados Sino También Se requieren Licencias Por parte De una autoridad A la cual Todos los sacerdotes Estamos sujetos ¿Verdad? O sometidos Esto Por el orden Esto Por la disciplina Que siempre se requiere En la iglesia Para A unos Retirar licencias Y a otros Si darles De acuerdo A la idoneidad Que debemos Tener Todos los ministros Un ministro Que falta Un ministro Que desobedece Se le pueden Retirar Las licencias Ministeriales Por el peligro Que conlleva Esto para Los fieles Manera que Aunque sea capaz De perdonar Porque es ordenado Sacerdote Sin embargo Se le puede Prohibir E incluso Considerar Inválidas Sus absoluciones O el ministerio De la penitencia De acuerdo A las leyes De acuerdo A las disposiciones De la iglesia Bueno entonces Volviendo Sobre Sobre el sacramento De la parte Más inicial Del sacramento De la penitencia Que estábamos Explicando ahorita Sobre los fundamentos Escriturísticos Tenemos por claro Que si Es un sacramento Instituido Por nuestro Señor Jesucristo Enseguida Continuaremos Con este Importante Templo Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Para que mi alma Vea lo que pierde Quien no te ama Y lo que gana Quien con veras Te sirve Te invitamos Todos los viernes En punto De las 12 del día A que sintonices Nuestro programa Tu mirada Un programa dedicado A la madre santísima De la luz Protectora Del pueblo leonés A través De Radio Cristo Rey La radio católica De León De K�� De la luz Número Si corremos por la vida ¿Por qué no correr una cuadra? Saltar murales Volarse la barda Y mover los pies Chutar y bailar Luchar por ser los mejores Y levantar la copa Esto es Dos en el Área Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde Solo aquí por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad Bien, estábamos pues en brevemente mencionado El fundamento escriturístico del Sacramento de la Penitencia Y así tenemos por claro que nuestro Señor Jesucristo Como verdadero Salvador de los hombres Que lleno de misericordia, lleno de perdonas hacia sus fieles Aquellos por quienes Él moría en la cruz Todos los hombres por supuesto Pero aquellos también que le habrían de seguir Se vieran asistidos con esta gracia especial del Sacramento de la Penitencia Para la remisión de sus pecados De modo que pudiera aplicarse Toda una gracia, toda una asistencia divina Para que remitidos los pecados Entonces los fieles pudieran acceder a la santidad Libres del pecado Libres de las ataduras del pecado Avanzando poco a poco en su vida espiritual En la lucha contra el pecado Asistidos por la gracia divina Pudiesen entonces acceder a una vida santa Llena de virtudes Llena de obras buenas Renovada su intención Renovada su deseo y su anhelo de santidad Reconciliados con Dios, con la iglesia Por la remisión de los pecados Pudiesen acceder santamente Para la santificación del mundo Por eso entonces Bien pensado Bien Digamos Con una intención verdaderamente Maravillosa Extraordinaria por parte de Dios Cristo nuestro Señor entonces Quiso instituir este Sacramento De tanto bien, ¿verdad? De manera que La penitencia tiene esa finalidad De renovar las almas Renovar las personas Renovar la iglesia Renovar el mundo Quitar el pecado del mundo Dice San Juan Bautista He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Acercarnos a Cristo Verdaderamente es acercarnos a la gracia Acercarnos a la salvación Acercarnos al poder divino Que quitan nuestros pecados Que nos borra Que nos da santidad, ¿verdad? De manera que por eso en el mundo En el mundo tenemos Este gran Gran regalo Que Cristo nos quiso dejar A propósito de los demás Sacramentos Que todos son un regalo de Dios Este es un regalo Importantísimo Que nos invita Y nos capacita Nos renueva Para caminar En una vida espiritual Libre De ataduras Cada vez mejor Y renovando siempre Nuestra conciencia Renovando siempre Nuestro amor a Dios Y al prójimo Que importante Pues es la penitencia El sacramento de la penitencia Que importante Bendito sea Dios Que nos lo dio Porque ¿Quién no se siente Feliz y contento Cuando va Y se arrodilla Ante el sacerdote Para confesarse, ¿verdad? ¿Quién no se siente feliz Una vez que recibe La absolución? ¿Cómo se siente Libre de ese pecado De esos pecados Sobre todo si han sido graves Y un anhelo Renovado De continuar Con la vida Cristiana ¿Verdad? Luego esos periodos Hermosísimos De paz De alegría De servir a Cristo En la parroquia En la congregación En donde quiera Que nos encontramos Para continuar Con nuestra vida De servicio a Dios ¿Verdad? Sin duda Que es una de las cosas Más hermosas Que tenemos En la iglesia Y que Todos estamos Llamados siempre A apreciar A valorar A procurar Acercarnos Al sacramento De la penitencia Incluso con asiduidad Con frecuencia No solo cuando Tengamos pecados mortales Para acceder A la gracia santificante Sino también Aún cuando tenemos Pecados veniales De manera que Vamos nosotros Como Educándonos Y dejándonos Formar y educar De parte del Señor Para una vida Renovadamente Cristiana Así pues Tenemos primero La En el código De derecho Canónico Tenemos El canon 959 Donde Nos Nos expresa Este canon Básicamente En lo que consiste El sacramento De la penitencia Es una especie De descripción Una 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 descripción De este sacramento En sus elementos Más fundamentales Quiero entonces Acentuar Y describir Cada una De las partes Que Rezan Que dicen Se señalan En este canon 959 Dice así En el sacramento De la penitencia Los fieles Que confiesan Sus pecados Los fieles ¿Verdad? Por lo tanto Se está refiriendo A aquellos Que son bautizados No a los No bautizados Los fieles Es decir Cristi Fideles Aquellos Que ya han sido Bautizados Los fieles Que confiesan Sus pecados Es decir Están en capacidad De confesarlos Un niño De tres años De cuatro Pues no conoce De estas cosas Aunque ya habla Aunque ya Balbucea Muchas palabras No es capaz Él ¿Verdad? Por lo tanto Fieles Que confiesan Sus pecados Se está refiriendo Entonces Fieles Que ya hicieron Uso de razón Ya tienen Uso de razón Que son capaces De confesarlos Confesarlos Decirlos Manifestarlos Expresar Sus pecados ¿Verdad? Los pecados Ya sabemos Pues los pecados Que pueden ser graves Que pueden ser leves Y se está refiriendo Entonces A ese acto Por el cual Se trasgrede La ley de Dios Se falta A la voluntad De Dios Y se le ofende De una manera grave O también De una manera leve Pero El pecado Entonces Así Son esas acciones Realizadas Libremente Con conciencia Con voluntad Con voluntad Con responsabilidad Acciones Que son De por sí Malas Objetivamente Malas Que llevan Una maldad Puesto que Sabiendo Que aquello Que se va a hacer Por nuestra Conciencia Antecedente Sabiendo Que vamos Que vamos A hacer Algo Malo Sin embargo Lo hacemos Y lo hacemos Por lo tanto Con la responsabilidad De Con la responsabilidad Con la libertad Con la plena Conciencia De que Aquel acto Que vamos a realizar Ofende a Dios También Ofende Al prójimo Así pues Los pecados Ya Sabemos Nosotros Por catecismo Que se dividen En graves Y en leves Graves Es cuando se realizan Con toda la conciencia Con toda la alevosía Y la ventaja Y con conocimiento De lo que se va a hacer Es malo Graves Porque la materia Es grave Objetivamente grave Se trata de algo De un grave daño Al prójimo O de una grave Ofensa a Dios De modo entonces Que por eso Ahí está su gravedad Tanto Objetivamente Porque está estipulado Que es un pecado Grave Como también Porque subjetivamente El sujeto O la persona El pecador Lo hace con toda Conciencia Con toda libertad Con toda advertencia De que aquello Que va a realizar Es algo malo El caso clásico Que sabemos Pues es matar Matar a una persona ¿Verdad? Entonces la persona No lo hace Por defensa propia No lo hace Tampoco inadvertidamente Sino con toda La conciencia De lo que va a hacer ¿Verdad? Matar a una persona Y por tanto Es un pecado Grave Que quita La gracia santificante Que hace perder La gracia La amistad Con Dios Y que También ha ofendido A la iglesia Y se para De la iglesia En cierta manera De manera De manera entonces Que el pecado Puede ser grave Puede ser leve Cuando no constituye Una materia grave Y Aún cuando fuera Una materia grave Pero el segundo elemento Es Que no se hace Con toda la alevosía Con toda la ventaja Sino se hace Inadvertidamente Se hace Como una especie De descuido Como un algo En lo que No se pensó Que fuera a suceder Aquello Y sin embargo Se hace Sin embargo Sucede Perdón Entonces ahí Los pecados leves Generalmente Los vamos a reconocer Como pecados Que no tienen Una materia grave A veces hay mentiras Pues que si son graves Porque son falsos Testimonios Contra una persona A la que vamos a dañar Muy gravemente Porque lo van a meter A la cárcel Porque le van a hacer Mucho daño Va a sufrir Muchas cosas Esta persona A base de nuestra mentira Pero en cambio Si se trata De una mentira Que no tiene Un daño grave A nadie Por supuesto Pero también Se hace como inadvertidamente O para salir del paso O por algún otro Algún otro Incluso con miedo Entonces Miedo a alguna cosa Alguna represalia Pues son pecados Que pueden ser veniales Porque Hay cosas Por las cuales Se disminuye La responsabilidad ¿Verdad? De modo que Aquello que se hace Se hace No con toda la intención De ofender a Dios No con la intención De apartarse de él No con toda La alevosía Y la ventaja Sino que A manera de un descuido A manera De una negligencia De algo Que se debería de hacer Pero por no haberlo hecho Entonces Vinieron otras cosas ¿Verdad? Entonces Es como cuando La persona se justifica Es que yo no lo había Pensado así Es que yo no pensé Que fuera a pasar esto Y entonces Ahí Puede ser pecado venial ¿Por qué? Pues porque no se hace Con toda la conciencia ¿Verdad? O con toda la intención Bueno Entonces Así Los pecados Pues A los que se refiere El canon Entonces son Los fieles Que confiesan Sus pecados A un ministro Legítimo A un ministro Legítimo Se refiere entonces A un ministro A un sacerdote Ordenado Legítimo Quiere decir Que es un sacerdote Ordenado Y que tiene Las licencias Ministeriales Arrepentidos De ellos Estos fieles Que confiesan Sus pecados Estando arrepentidos De los pecados Es una condición Indispensable Si una persona Se confiesa Pero no está Arrepentido Ahí Podríamos pensar Que no va a tener Un efecto No va a haber Un perdón De los pecados Porque no hay Un arrepentimiento Recordemos que El arrepentimiento Lo expresamos En la teología También como La contrición El corazón Contrito Y humillado El corazón Que se humilla Que después De estar Soberbiamente Empecinado En que no había Hecho nada malo Ahora Por escuchar La palabra de Dios O alguna predicación O algún consejo Alguna Reprensión Ha caído En la cuenta De que ha hecho Algo malo Y entonces La persona Se arrepiente Y tiene Un acto De contrición El corazón Está contrito Está arrepentido Está triste De haber ofendido Se siente Tiene un dolor Muy grande En sí mismo Tiene un dolor Por haber cometido Aquello Se siente Verdaderamente Arrepentido Y entonces Reconoce Que su acción No debió Haber sido Esa No debió Haberse cometido Se Digamos A la vez Que se responsabiliza De haberlo Hecho Reconoce Que esta persona Lo hizo Al mismo tiempo Reconoce Que no era Para haberlo Hecho No debía De haberlo Hecho Y esa es La contrición La contrición Entonces Que reconoce Que aquello Que se hizo Ofendió A Dios Gravemente Que Dios No merecía Ser ofendido Con mi acción Y que yo Siendo su hijo Siendo su fiel Me he comportado En una forma Pues grosera Una forma Como mi padre No lo merece Entonces Viene la contrición Viene el arrepentimiento El dolor Del pecado ¿Verdad? Y dice El canon Arrepentidos De ellos Y con el propósito De enmienda De manera Que junto Con el arrepentimiento También está El propósito Y quiero No volver a hacerlo Tanto me duele Esto Tanto me siento Avergonzado Y humillado Por haber hecho Esto Que no quiero Volver a hacerlo Entonces Ahí juntos Van estos dos Actos del penitente Para que Entonces Pueda accederse A un perdón De los pecados Vamos a continuar Explicando un poquito Más de esto Pero vamos A un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas, sacramentos Y sociedad Semanario Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Hoy más que nunca Queremos estar a tu lado Porque no todo Son malas noticias Busca ahora Tu semanario Gaudium En tu puesto De revistas Más cercanos Pídelo cada semana A tu voceador No olvides Que puedes adquirir Tu periódico Gaudium en línea Desde la página Oficial Gaudium Punto Codifacleón Punto Orc La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Continuamos con nuestro tema Aquí entonces decíamos Que Lo que señala el canon Es pues que los fieles Que confiesan sus pecados A un ministro legítimo Están arrepentidos De los pecados Y tienen el propósito De la enmienda Son como los dos actos Fundamentales Cada una de las cosas Que va diciendo Este canon 959 Es importante En la teología Viene siendo Un resumen Muy muy breve De la doctrina Acerca de la penitencia Bien entonces Si los pecados Los fieles Que confiesan Sus pecados ¿Verdad? Lo hacen arrepentidos De ellos Profundamente Y con el propósito De no volver a serlos Entonces Se hacen merecedores De el perdón De los pecados Y ahí Dice Pues el canon Que obtienen El perdón De los pecados Obtienen Es decir Es decir Que estos fieles Arrepentidos Hacen que el ministro Hacen que el ministro Encargado de verificar Esos actos Del penitente Hacen que el ministro Acceda A aplicarles Lo que el mismo sacramento Va La remisión De los pecados Que es La absolución ¿Verdad? Entonces así ¿Qué es lo que obtienen Los fieles A través de la confesión O a través del sacramento De la penitencia Es Obtienen El perdón De los pecados Entonces El perdón De los pecados Es el objetivo Principal Es el objetivo Digamos El núcleo fundamental Del sacramento Habrá personas A veces Que piden un consejo Piden alguna luz Incluso Que se les rectifique Un poco Su conciencia Bueno Todas esas cosas Probablemente Puedan Lograrse A través del sacramento De la penitencia Como ocasión Del mismo Pero en realidad El núcleo fundamental El objetivo Principal Del sacramento De la penitencia Es El perdón De los pecados Es A lo que El fiel Se arrodilla Ante el sacerdote Es Es lo que Él espera Principalmente Que se le perdonen Sus pecados Y lo que se le pide Por eso mismo Es que Los confiese Que tenga Arrepentimiento De ellos Y tenga Propósito De enmienda Si alguna De estas cosas Faltara Vamos a ver Enseguida Entonces Podríamos decir Que Esta persona No se puede Confesar O no va a Obtener El perdón De los pecados Hay una Parte importante Por ejemplo El confesarlos Confesar Los pecados ¿Qué pasa Si una persona No los confiesa O no los confiesa A todos No los confiesa Íntegramente Entonces Ahí hay un cierto Peligro O una cierta Digamos Como Es una condición Sin la cual Podríamos Considerar Que no habrá Perdón De los pecados Si no se confiesan Íntegramente Y más Sobre todo Cuando no se confiesan Por vergüenza O por Alguna razón De Engañar Al confesor O alguna cosa Es importantísimo Confesarlos ¿Verdad? Aquí entonces Lo importante Ya después Estaremos explicando Un poquito más esto Pero si es La obtención Del perdón De los pecados El perdón De los pecados Obtener ese perdón Es lo fundamental Es el objetivo Es a lo que se persigue Lo que se persigue Con el sacramento De la penitencia Así tenemos Por ejemplo Ya en el estudio De la teología Que la materia Del sacramento De la penitencia Es indirectamente Son los pecados Son los pecados La materia Del bautismo Es el agua Y el agua Pues es Un elemento bueno El pecado No es bueno Pero es la materia Es la materia Por decirlo así Como No propiamente Dicha Como tal Pero si es la materia Del sacramento De la penitencia Si no hay pecados No va a haber Sacramento De la penitencia Si no hay pecados A veces Alguna persona Llegará Y se pondrá A confesar A decir muchas cosas Platicar con el confesor Y que le fue así Que le fue asá Pero de alguna manera Podemos llegar a pensar Que no está Confesando pecados No está expresando No está expresando Arrepentimiento De ellos No está expresando Su propósito De enmienda Todo es una plática Bueno entonces Pues no es una Verdadera confesión Es una dirección espiritual Es algo Parecido Pero no es El sacramento De la penitencia Porque no hay Materia Que confesar O que Remitir Que se llaman Pecados Que son los pecados Bueno entonces Así obtienen El perdón De los pecados Ya explicamos Es después Del bautismo Obtienen El perdón De los pecados Cometidos Después del bautismo Después del bautismo Dice Mediante La absolución Dada por el ministro Así que El medio Que se utiliza El instrumento Que se utiliza Para la remisión De los pecados Una vez Que están arrepentidos Una vez Que confiese Los pecados Es la absolución La absolución Sacramental Dada por el ministro Entonces la absolución Así la iglesia Le ha llamado Siempre Consiste En la señal De la cruz Del sacerdote Con su mano Y expresando La fórmula De la remisión De los pecados Dios Padre de misericordia Que ha reconciliado Al mundo Por la misericordia Concedió El perdón De los pecados Para el perdón De los pecados Te conceda El perdón Y la paz Yo te absuelvo De tus pecados En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces la fórmula Dios Padre Misericordia Que ha reconciliado Concedió al mundo Por la misericordia Y envió Al Espíritu Santo Para el perdón De los pecados Etcétera Etcétera Entonces Esa es la fórmula Que expresada Al mismo tiempo Que se da La señal De la cruz Se está concediendo Entonces En la remisión O el perdón De los pecados Perdón Lo llamamos así También le llamamos Remisión Remisión en latín Quiere decir Pues Quitar Borrar Eso quiere decir Remitir Es borrar Hay una mancha Que traemos nosotros Cuando Cuando hemos pecado Que nos persigue O que va con nosotros Nuestra alma Está manchada Nuestra alma Tiene pues Una Una mancha Que Y por tanto Nuestra alma No está limpia Y así Bajo ese signo Bajo esa imagen La remisión Responde a Quitar Quitar esa mancha Borrar esa mancha Que estaba ahí Y ya no existe Ese pecado Ya no está La culpa Perdón El Digamos El Delito O el pecado Que se ha cometido Ya no está ahí ¿Por qué? Porque fue borrado Fue borrado Es decir Fue remitido Y la palabra Perdón Expresa De todas maneras La acción divina La acción divina Propiamente De olvidar El pecado Es Que Dios Que estaba ofendido Con el pecado Lo perdona Abraza al pecador Abraza al fiel Amado Que reconoce Su pecado Y le da El abrazo De la paz Le da Entender Y le da Le expresa Claramente Su misericordia Yo te perdono Doy olvido A tu pecado ¿Verdad? Aunque podría Según el Salmo 102 Podría Guardarte Rencor Podría Este Señalarte Tus pecados Y recordártelos Constantemente A partir de ahora Ya no te los voy a recordar Para mí Quedas perdonado Para siempre De ese pecado Y para mí Eres hijo Sigues siendo hijo Sigues teniendo Mi amor Sigues teniendo Todo Todo lo que yo Te quiero dar Y te tengo preparado Y en eso Te expreso Mi perdón Es decir No tienes Conmigo En cuanto A la A la falta Que cometiste De mí No tienes Una acción Por la cual Yo te castigue Es decir El castigo Que mereces De parte mía No te lo doy Porque te perdono Y ya Cuando nosotros Hablamos De la pena temporal Más bien Eso es por justicia Es decir No es que Dios Nos reclame Sino que somos nosotros Que debemos Por nuestros pecados Debemos una pena temporal Cometimos un pecado Tenemos una pena eterna Pecado mortal Una pena eterna Que Por la cual Merecemos El castigo eterno Sin embargo Una vez que se nos ha Perdonado el pecado Entonces Ya no tenemos El castigo eterno Ya no tenemos La Digamos Una actitud De parte de Dios Y hacia nosotros De señalamientos Y de venganza O digamos No tenemos una actitud Vamos así De castigo Más que de venganza Más bien de castigo Por lo que hicimos Entonces Es lo que se llama El verdadero Perdón de Dios La Nos perdona La culpa eterna Y nos perdona Todo castigo Que Él Podría darnos Y de lo cual merecemos No No lo tenemos ya En cambio La pena temporal Que es lo que debemos Por nuestros pecados Es la pena Que por justicia Debemos nosotros Pagar Debemos saldar Es una deuda Que queda De parte de nosotros Más que Otra cosa Para enmienda De nuestra alma Para la La reparación De nuestras almas Para que nuestras almas Se purifiquen Para que nuestras almas Digamos Den muestras De verdadera enmienda De verdadera De verdadera Corrección De nosotros mismos Y así por eso Cuando una persona Ha pecado Con un pecado mortal Le resta La pena temporal Para ser remitida De manera que Por eso El sacramento De la penitencia Va Dice Obtiene el perdón De los pecados Este perdón Entonces La iglesia Le considera Que por la confesión Realizada Por la absolución Dada por el sacerdote Se obtiene La remisión De los pecados Se borra La culpa eterna La mancha eterna Digo Se borra El pecado mortal Y No se merece La pena eterna Se borra Parte De la pena temporal De acuerdo A las disposiciones Del penitente De manera que Si se debía Cierta cantación Por la pena temporal Debida por el pecado mortal Esa pena temporal La perdona En parte El sacramento De la penitencia ¿Verdad? Y aquello que queda Pues eso se debe Y eso se deberá Entonces Remitirse A través De las obras De caridad A través De las obras De piedad A través De los sacrificios Que la misma persona Pueda y quiera Ir realizando Con toda la intención Para la remisión De la pena temporal Que le ha quedado Por sus pecados mortales Cometidos De modo entonces Que ahí La persona Digo perdón El sacramento De la penitencia Tiene este objetivo Y este objeto Fundamental Es la remisión De los pecados ¿Verdad? Entonces esto Lo explico Y Este Aclaramos La importancia Que tiene La descripción Que nos da Pues el código En este camino Así pues Mediante La absolución Del ministro Y entonces Decíamos La absolución Ya en que consiste La absolución ¿Verdad? Ya decíamos Que se trata De un ministro Válido Que tiene Ordenación sacerotal Y que tiene Unas licencias Ministeriales Y por último El canon dice Y se reconcilian Con la iglesia A la que A la que ofendieron A la que hirieron Con el pecado ¿Verdad? A la que hirieron Al pecar ¿Qué sucede entonces Cuando una persona Peca sobre todo Mortalmente? Si no solamente Ofende a Dios Y trasgrede Sus mandamientos Sino también Ha herido A la iglesia Y esto es una parte También muy importante Que incluso En el catecismo Es importante Enseñar a los niños Es que nosotros Formamos parte De una familia Del cuerpo místico De Cristo De la gran familia De los hijos de Dios A la cual Ofendemos Cuando cometemos Un pecado Sobre todo mortal La iglesia Que es la reunión De todos los fieles En la santidad Es una Es la iglesia Es la esposa De Cristo Inmaculada Y santa Que fue purificada Por Cristo Pero en sus miembros En muchas ocasiones Sus miembros Pecan Y no deberían pecar Pero como Se apartan De Dios Por el pecado Como cometen Pecados Y ofenden A Dios Pues también Ofenden A el cuerpo Místico de Cristo Que es la iglesia En el cual Deberían aportar Con sus actos Santos Con sus obras Santas Deberían aportar A la edificación De la iglesia Y nunca Contristarla Con sus malos Comportamientos Con sus pecados Por lo tanto La hirieron Con el pecado Y cuando se da El sacramento De la penitencia También se arrepienten De los pecados No solo por haber Ofendido a Dios Sino también Haber herido A la iglesia Y se obtiene Por la absolución También La reconciliación Con la iglesia Vamos a continuar Explicando un poquito Más de esto Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Les preguntamos A algunas personas Algunas palabras Referentes a la iglesia ¿Quieres saber Cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes Que es un sacerdote? Sí ¿Qué? Chevo El padre Chevo ¿Tú sabes ¿Quién es El nuncio apostólico? No ¿Tú sabes Lo que es Un sacerdote? Bueno pues Un sacerdote Es el que da La misa En un templo El que te explica Qué es lo que sucede Con su religión ¿Tú sabes Qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada Es el que está Consagrado a Dios ¿Tú sabes Lo que es un papa? Sí Es Bueno según yo El líder de la iglesia católica ¿Tú sabes Lo que es un sacerdote? Sí ¿Un padre? ¿Tú sabes Que es un decano? No ¿Qué es una parroquia? Pues sí Es la casa del señor ¿No? Que es una iglesia ¿Tú sabes Que es un obispo? Un obispo Es el encargado De nuestra diócesis ¿Quieres saber más Sobre estos conceptos? No te pierdas Nuestras pílulas de iglesia Una producción más De Arquidiócesis de León Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar los elementos Y recintos artísticos estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Estamos de regreso Bien Estábamos ya en la parte última De este canon Un poco amplio El 959 Del Código de Derecho Canónico En la descripción De El sacramento De la penitencia Ya en su parte última Señalamos Hace unos momentos Que cuando se da La absolución Del ministro Al penitente O al fiel Que confiesa Sus pecados Arrepentido de ellos Y con el propósito De enmienda No solamente Obtiene El perdón De los pecados En respecto A Dios Nuestro Señor Sino también Obtiene La reconciliación Con la iglesia A la que Hirió Con sus pecados Este Decía yo Es un aspecto Importante Puesto que nosotros Como hijos Como fieles De la iglesia Debemos siempre Considerarnos Parte de ella Y por tanto También La importancia Que tiene La edificación Y el aporte Que nosotros Damos Con nuestras Buenas acciones Para la edificación De la iglesia Y el mal Que hacemos Cuando no aportamos Cuando en lugar De aportar Santidad Y buenas obras Más bien Aportamos Pecado Maldad Desobediencia Y toda clase De pecado Entonces cuando Herimos a la iglesia Quiere decir Pues si le causamos Un dolor Le causamos Una tristeza A la iglesia La iglesia Nuestra santa madre ¿Verdad? Toda El papa Los obispos Los sacerdotes Los ministros Los laicos Todos los fieles Todos 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 los fieles Se ven ofendidos Por nuestros pecados Nadie lo sabe Nadie sabe mis pecados A veces ¿No? Pero La iglesia Como madre Espiritualmente Se siente herida Cuando sus hijos Pecadores Pecan Asesinan Hacen muchas cosas La iglesia Se siente herida Le duele mucho Lo que sus hijos Debiendo de ser santos Cometen Cual pecadores E indolentemente Y sin vergüenza Sin pena Están decididos A seguir pecando Por eso mismo La iglesia Cuando aplica La santa misa Cuando celebra La santa misa Cuando realiza Especialmente Los actos de culto En la liturgia Una de sus intenciones Más importantes Es El orar Por sus hijos Pecadores Para que se conviertan Para que cambien De vida Para que vuelvan Al buen camino Para que sus pecados Sean perdonados Para que tengan Conversión Y se acerquen A Dios Esta es una De las grandes Y de las más Importantes intenciones Que la iglesia Tiene en sus actos De culto En su En la liturgia Sagrada ¿Verdad? Bueno Ahí entonces El canon introductorio O Sí De parte del código Respecto a la Al sacramento De la penitencia Bien Luego vienen Algunos cánones Sobre la celebración Del sacramento De la penitencia Como un poquito Desglosando Lo que ya Se explicó O se estableció En el primer canon Y aquí Una de las primeras Cosas que El canon 960 No señala Es Esa verdad Que La La remisión De los pecados Tiene Tiene el único Medio Ordinario Para la remisión De los pecados Para la reconciliación Con Dios Es La confesión Individual E íntegra La confesión Individual E íntegra Y la absolución De la absolución Por el ministro Es el único Medio Ordinario Repito Es la confesión Individual E íntegra Y la absolución Esas dos cosas Son Fundamentales Son Los actos Fundamentales Por los cuales Se tiene El La confesión Individual E íntegra De sus pecados Y por parte Del ministro La absolución Verdadera Siendo un ministro Verdadero Y teniendo Las licencias De manera Que si faltan Cualquiera De estas dos Cosas Claro Que no tenemos El acto De la confesión No tenemos La reconciliación Con Dios Así que Comentamos brevemente Acerca de la confesión Individual La confesión Individual La confesión No olvidemos Que se está Refiriendo entonces A confesar Los pecados Decirlos El acto De confesión Es un acto Por el cual En el ámbito Jurídico Es que la persona Se reconoce Reconoce Su delito Reconoce En el ámbito Espiritual Sacramental Es el pecador Que reconoce Su falta En el ámbito Penal Es el El reo Reconoce Su delito Lo reconoce Lo acepta Que él es el autor De ese delito Y reconociendo Eso como autor De un delito Entonces Por eso Confiesa Por eso Por eso Dice Yo Expresamente O con algún Signo Yo cometí Ese delito O yo Cometí Ese pecado En el ámbito Sacramental ¿Verdad? Entonces Es el acto De acusarse A sí mismo Esa es la confesión ¿Verdad? Es acusarse A sí mismo De algo Que yo hice De algo De lo cual Yo me reconozco Responsable Yo libremente Lo hice Sabiendo Que era un delito O era un pecado Sabiendo Que Las consecuencias Que vendrían De eso Etcétera Yo realicé Y entonces Cuando la persona Lo dice Lo reconoce Es lo que se llama La confesión ¿Verdad? De manera Que este sería Como lo primero Del modo ordinario Para obtener La reconciliación Con Dios ¿Verdad? Es La confesión Individual Que es Expresar Expresamente Con palabras Con gestos O de alguna manera Decir los pecados Cometidos Decir los pecados Cometidos Aquí Hay unas cuestiones Muy importantes Que comentaremos En el próximo programa Hay personas Que dicen ¿Pero yo por qué Me tengo que confesar Con un hombre Igual de pecador Que yo? ¿Por qué Tengo yo Que decir Todos mis pecados? ¿Por qué Tengo que decirlos? ¿Por qué El padre Me insiste Que le diga Este o este otro? Y entonces Habrá personas Que alegan O discuten Que bastaría Con simplemente Reconocer Que yo pequé Y ya Todo esto Todo esto Tiene su fundamento Y vamos a comentarlo En la próxima ocasión Por hoy Les agradezco A todos Su atención Muchas gracias Que nos han acompañado En este programa A todos Que Dios les bendiga Que estén bien Muchas gracias Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Suscríbete!